Affaribos, Fragmento, Contra la educación indiferentista y laicista. Papa León XIII, 1897. La cuestión en cuestión es, sin duda, una de las más importantes y serias. Hay que recordar las decisiones a las que llegó hace siete años el Parlamento de la provincia de Manitouba sobre la cuestión escolar. El Acta de Unión de la Confederación había asegurado a los católicos el derecho a ser educados en las escuelas públicas de acuerdo con sus conciencias, y sin embargo este derecho fue abolido por el Parlamento de Manitouba por una ley contraria. Esta es una ley nociva. Nuestros hijos no pueden ir a las escuelas que ignoran o combaten la religión católica, o en las que se desprecian sus enseñanzas y se repudian sus principios fundamentales. Donde quiera que la Iglesia ha permitido que esto ocurra, ha sido sólo con dolor y por necesidad, al mismo tiempo rodeando a sus hijos con muchas salvaguardias que, sin embargo, se ha reconocido con demasiada frecuencia que han sido insuficientes para hacer frente con éxito al peligro que conlleva. De igual modo es necesario evitar a toda costa, como de lo más peligroso, aquellas escuelas en las que todas las creencias son acogidas y tratadas como iguales, como si, en la Iglesia en lo que se refiere a Dios y a las cosas divinas, no importará si se cree con razón o sin ella, y se retoma con la verdad o con el error. Sabéis bien, venerables hermanos, que toda escuela de este tipo ha sido condenada por la Iglesia, porque nada puede ser más dañino ni mejor calculado para arruinar la integridad de la fe y apartar las tiernas mentes de los jóvenes del camino de la verdad. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 8 de diciembre de 1897, vigésimo año de nuestro pontificado.